Eran las 4 de la madrugada y ya no soportaba las contracciones. Araceli Mailín Julcarima Delgadillo, de 29 años, dio a luz a un bebé de 3 kilos en la acera a la altura de la calle Míyer, intersección con la avenida Ocopilla. Minutos después, con la ayuda de vecinos y serenos, fue trasladada al hospital El Carmen. El caso del recién nacido, prácticamente en la calle, de una señora, su bebé, su sexto bebé, y solamente tiene dos controles prenatales, y prácticamente ha nacido en la calle, lo han traído a serenazgo acá al hospital. Lo he ido a ver al recién nacido, un recién nacido de 3 kilos aproximadamente, 40 semanas de edad gestacional, al menos en la evaluación, el recién nacido está en perfectas condiciones. El personal de dicho nosocomio brindó el apoyo a ambas para asegurarse que se encontraban fuera de peligro. Esa acopía. El que le habla vamos a fortalecer el trabajo de la captación oportuna a nuestras gestantes. Tenemos que hacer todos nuestros controles prenatales en los diferentes puestos y centros de salud del primer nivel. Hacer lo que los hostetas ya saben, nuestro plan de parto, para poder instruir a la madre gestante en su momento de parto, a dónde, quién es la persona, a dónde va a dirigir, cómo va a ser. Entonces tenemos que orientar, porque no podemos permitir este tipo de partos domiciliarios. Entonces también invoco a la población que acuda, por favor, toda gestante, acuda a su establecimiento de salud más cercano para su control prenatal. Araceli ya es madre de otros cuatro pequeños. La recién nacida viene siendo atendida con un médico pediatra. La joven madre, aún temerosa y emocionada, no quiso salir en cámaras. Hoy día y mañana probablemente, si todo está bien, será de alta. ¿No tiene ninguna infección o algo? No, no tiene. Están cubiertas con antibióticos. Se le han hecho exámenes de laboratorio. Están con un poco de anemia, pero no hay problema. Recuerde que los controles prenatales son manera más segura de cuidar el bienestar de la madre y del bebé. A través de chequeos periódicos, hacer un seguimiento al proceso de embarazo, de manera que éste se desarrolle de forma normal y poder dar un tratamiento o respuesta adecuada en caso de presentarse alguna complicación.